profe profe es cierto que puedo publicar tareas desde teams en el celular a mis estudiantes o latín y cerebrotes que bendición saludarlos a todos y mira me voy a correr aquí está la aplicación clic en teams paso número uno y paso número dos voy a ubicar dónde están las tareas aquí en la parte inferior me salen fíjense clic en equipos o clic en tareas clic en tareas para poder hacerlo y el tercer paso después de que entre la aplicación busque las tareas es ir al más fíjense que aquí están todas mis tareas y aquí hay un más le voy a dar clic a ese más me dice que quiere tarea como tarea para pedir documentos para pedir entregas para pedir algo como cuestionario o desde una tarea existente las mismas opciones que salen desde la computadora es muy bonito entonces yo le voy a decir nueva tarea porque le voy a pedir un documento me salen los equipos de clase posteriormente todos esos son mis equipos entonces los equipos en donde yo puedo poner tareas son los que yo aparezco como docente como profesor en este es donde voy a poner la tarea hoy clic en poner tarea y le doy siguiente listo cuando yo ya le doy siguiente entonces me abre un menú muy parecido por no decir que igual al de las tareas en el computador entonces le voy a escribir el título documento final así se llama voy a escribir aquí abajo miren aquí abajo me salen las instrucciones cierto entonces a veces me cuesta un poco de trabajo ubicarla muy bien pero si me paro aquí a la derechita él empieza a escribir en instrucciones si te cambia el título puede ser por un temita y de clic que tiene pero está muy bien por favor publicar el documento de la entrega final listo ahí le puedo colocar subrayado le puedo colocar megrilla le puedo colocar lo que sea aquí lo que más me interesa en este momento es el documento entonces fíjense listo cuántos puntos ya saben que yo califico sobre 100 entonces le coloco 100 si aquí yo pudiera juntar un elemento agregarlo desde este computador desde este celular o como un elemento nuevo para que ellos lo rellenen desde aquí lo puedo hacer a quien se lo voy a asignar a este equipo está muy bien a todos los alumnos y a todos los alumnos ojo no asignar a los alumnos agregados en esta clase el futuro recuerden para qué es esto para cuando equipos de clase tienen la posibilidad de cargar nuevos estudiantes después este equipo no este equipo inclusive ya estamos finalizando ya no va a llegar nadie más por este momento cuando se va a vencer a entonces este sí me interesa porque se va a vencer el martes 16 de noviembre después de que le digo la fecha le digo establecer y de inmediato me cambia martes 16 de noviembre del 2021 la hora me parece muy bien a esa hora y me dice se publicará de inmediato se permiten entregas con retrasos yo no permito entregas con retrasos entonces le doy clic aquí en editar y en editar le digo más abajo la fecha de vencimiento del martes 16 el mismo día le voy a dar fecha de cierre de esa forma no me entregan trabajos después de que se corte eso automáticamente me dice la tarea se publicará inmediatamente y vence no se permitirán las entregas con retraso entonces le digo listo me parece muy bien y más abajito me dice agregar tareas a calendario le digo sí a cuáles a los alumnos y al mío a mí me gusta utilizar este clic y me dice también en caso de que tú requieras colocar a un equipo de clase a un canal dentro de estos equipos de clase pero yo lo coloco en general si tienes canales los puedes colocar aquí le digo asignar listo se demora un segundito un minutico quizá menos y sale mire ya llegó tareas mencionó al nombre del equipo el documento el vencimiento cuando actualizo aquí mis tareas o mis equipos ahí van a salir mírenlos entonces aquí van a estar todos tendría que ubicarlo pero para verificar voy hasta equipos busco ese equipo de clase que debe estar por aquí abajo mírelo es este clic y verificó efectivamente efectivamente aquí está entonces miren documento final y ahí quedó vencimiento 16 de noviembre para que lo tengamos en cuenta esto es cerebrote hoy trabajamos con tini y estamos muy felices muy felices de que estén aquí con nosotros siguiéndonos suscríbete y si tienes alguna pregunta no sólo de tim sino de todo lo que sea docencia en general estamos atentos a corresponder y poder contestarla yo soy luis fernando hasta pronto me voy a seguir revisando tareas